Vía Pública La productora fue oficiada por el Servicio Nacional del Consumidor Y se evalúan ahora compensaciones eventuales por ahora para los afectados Para el segundo día de show se han incrementado las medidas de seguridad Y también la dotación de los guardias Además se han reorganizado los accesos Sin embargo nuevamente hubo algunos intentos de ingresar por lugares que no estaban habilitados Carabineros, que reforzó su dotación, intervino para evitar nuevos incidentes de mayor gravedad Pero así todos, cinco personas fueron detenidas en el lugar, allí en las inmediaciones del Estadio Nacional Comienza este Vía Pública Comenzamos esta jornada hablando de economía Están movidos los números de nuestro país El dólar, muchos decían que debería estar en esta fecha ya en 850 pesos Pero lo cierto es que está cerca de los mil, aunque hoy día se pegó un bajón importante De eso y más, conversamos de inmediato con Alejandro Alarcón Economista de la Universidad de Chile, quien nos acompaña ¿Cómo está Alejandro? Bienvenido Buenas noches, Daor Bueno, ¿cómo entender esta trayectoria del dólar? ¿Por qué no estamos en 850 y estamos más cerca de los mil pesos hoy día? Bueno, yo creo que acá hay dos fundamentos que han explicado mucho La trayectoria del dólar ya a esta altura en las últimas semanas Y me atrevería a decir mes o meses Uno es la situación del dólar en los mercados internacionales La cual primero por expectativa y luego ocurrió Está fuertemente afectado por el intento de la Reserva Federal De controlar la inflación en Estados Unidos Y por lo tanto vino el alza de 75 puntos básicos Hace poco, dos semanas, tres semanas, ya no me acuerdo bien Y eso llevó al dólar a lucas Casi, casi lucas Hoy día llegó a 951, algo abajo Exacto Hoy día lo que pasa es que eso uno lo tiene que tener claro Porque acá hay una especie de guerra de tasa de interés Y la pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los países que ven sus monedas depreciadas Tienen la misma preocupación que tenemos nosotros Con la devaluación, que le afecta a la inflación Y por lo tanto, hoy día varios de esos países Salieron a proteger sus monedas ¿Cómo? Subiendo la tasa de interés Eso ocurrió con el Banco de Inglaterra Y ocurrió también con el Banco Central Europeo ¿No es cierto? Y logró tener efecto Y por esa razón, el dólar se devaluó A los mercados internacionales hoy Y nosotros, esa es una regla Que me gustaría enseñársela a la audiencia Nosotros vamos al revés del dólar Mientras más se aprecia el dólar en los mercados internacionales O sea, mientras más valioso el dólar Más le pega a nuestro pesito No le voy a decir pesito Porque al lado de esa moneda Es muy grande el impacto Y por lo tanto, hoy día tuvimos una Después de muchos días Tuvimos una revaluación del peso Porque pasó casi de mil El peso se fortaleció hoy día Se fortaleció Se fortaleció Alejandro, pero quería ir más a fondo Termina el viernes la intervención del Banco Central Que ayudó a que el dólar, cuando estaba Luca Lograra tomar su estabilidad Está terminando la intervención del Banco Central El lunes ya sacaba esa intervención ¿El dólar debería llegar más allá de los mil pesos? Bueno, es difícil saber si los efectos Yo soy de los que pienso que la intervención no sirve mucho ¿Pero esta sirvió la del Banco Central? Yo creo que aquí serían otros factores también Que llevar a que el dólar en los mercados internacionales Se devaluara Y ahí pasó lo que vimos Y que lleva a confundir muchos analistas Y creer que efectivamente hay un impacto En la revaluación del peso en esos casos Yo soy escéptico con eso Y la verdad es que volvemos Volvemos a tener Aunque ha llegado a 959 Creo que cerró hoy día Igual yo creo que nos comimos Unos 10 mil millones de dólares Que son ahorros que se van Y a futuro, a contarte el lunes ¿Qué tiene que hacer el Banco Central? Porque he escuchado a varios economistas Leían la prensa hoy día Que decían, bueno, el Banco Central ya no tiene que hacer mucho Incluso el ministro Mario Marcel decía que A pesar de que pueden haber intervenciones No se saca mucho No Porque viene de afuera todo Sí Sí, en gran parte de afuera Sigue el tema Un tema que le pegó mucho a los capitales Que el otro tema Que era el tema de la inestabilidad política Yo creo que eso no se ha ahorrado al todo Pero es verdad Vamos a ver para dónde se han amado los capitales Las próximas semanas Y eso es lo que presiona al dólar A evaluarse más en Chile Es decir, a una devaluación del peso Ya, pero el Banco Central A su juicio no tiene que hacer nada en el corto plazo No, yo creo que no Yo creo que no Puede dar señales Pero yo creo que no Tiene que seguir con la intervención Porque al final si pierdes tú Teníamos unos 50 mil millones de dólares de reserva Y ya perdimos 10 mil En este proceso Perdimos 10 mil millones de dólares Entonces eso es costoso Es costoso para la economía Siempre es bueno tener ahorro Y lo sabremos los chilenos ¿Y hasta cuándo debería extenderse este dólar irregular En torno a los mil pesos? Llegar a los 8.50 Que hablábamos a comienzos de año Que ese era como el precio que tenía que tener en el 2022 Es irrisorio pensar eso en el corto plazo Porque todavía falta que El imperio contraataca Le llamaría la película yo Porque va a venir el Banco Central de Estados Unidos Que es la Reserva Federal Y ya lo anunció Jay Powell Porque el presidente de la Reserva Federal Después que subió la tasa de interés en Estados Unidos Dijo, y vienen más Que fue como una conferencia de prensa Después que Y por lo tanto va a venir otro impacto Sobre nuestro peso Por lo tanto yo creo que vamos a empezar a tener El dólar a lucas El dólar A mil pesos Y no hay vuelta atrás Yo creo que no Yo creo que no Y Estados Unidos además tiene elecciones Que todo eso Mueve las manijas de la economía interna Así es Y ellos están presionados por la inflación Y tienen mucho espacio todavía Para subir la tasa de interés Alejandro Y hablando de inflación En Chile No estamos nada de bien Más de 14% de inflación acumulada 1.2% el mes pasado ¿Cuál es la proyección que tenemos Para el cierre de este trimestre? Nos quedan ya tres meses nomás Yo creo que vamos a tener El mes que se va a anunciar En los próximos días Se anuncia a principio de octubre ¿No es cierto? Yo creo que la inflación va a andar Levemente por arriba del 1% en el mes Lo que nos va a llevar Un poco más de 14% Para la inflación anualizada Va a venir una baja Hacia fin de año Podríamos llegar a 12, 5, 13% Pero la inflación Entró en un plató Lamentablemente Y eso obliga Al Banco Central Próximamente a subir Nuevamente la tasa de interés De esta semana a la otra Toca la reunión Y ahí yo creo que va a haber Otro ajuste de la tasa de interés Porque además tenemos El problema del movimiento capital Porque cuando empiezan Los países Y sobre todo Las monedas importantes Que se ponen en las carteras Como activos financieros Es inevitable Que tengamos Una tasa de interés Más alta en Chile Para tratar de parar Ese arbitraje ¿Y estos malos números Del 2022 Se repiten en el 2023 O de alguna manera Se puede contener Y enderezar Esta trayectoria inflacionaria Algunos economistas Dicen que el otro año Podríamos estar Con una inflación Más estable En torno al 3, 4% ¿Coincides con ese análisis? Yo creo que vamos a seguir Teniendo inflaciones Relativamente altas Porque tenemos ¿Altas como ahora De dos dígitos? No Sí, pueden ser Cerca de los dos dígitos Lo que pasa que Es muy importante Ver qué va a pasar Qué va a pasar Con este impacto Y en la devaluación La devaluación Es muy importante Para la inflación En Chile Es muy importante Porque hay una cantidad Muy importante De bienes Que se importan Y por lo tanto Y entre ellos El combustible Y por lo tanto Eso se transmite ¿No es cierto? Todo se transporta Todos los bienes Más tarde Que temprano Son transportados Y por lo tanto Los costos Del transporte Son mayores Porque el costo De la energía Es más alto Entonces Yo veo que la inflación Se va a mover lentamente Durante el próximo año Va a ser más baja Va a ser más baja Pero no va a bajar Tanto tampoco Así que esa es una exigencia Que tiene el Banco Central Y si unimos Lo que estábamos diciendo recién Del movimiento capital Es que los países Van a tener tasas más altas Lo que es mala noticia Para el enfriamiento De la economía O sea Sí, para la UEF Claro, no Pero yo estoy hablando De la economía global La economía global Al recibir el impacto De alza De la tasa de interés En muchos países Intentan controlar La inflación Que viene precisamente De la devaluación De sus monedas Va a afectar El proceso De congelamiento Que va a tener La economía Producto De una posibilidad Cierta Que hay una recesión Internacional también ¿Tú apuestas Por la inflación Alta para el 2023? Ojalá Menos de dos dígitos Claro Respecto al crecimiento Del país ¿Se calmaron Las miradas escépticas Que habían sobre Chile Con el pronunciamiento Que ha hecho El ministro de Hacienda Que estuvo en Estados Unidos Dos veces En estos primeros seis meses ¿O todavía hay Resistencia A invertir en nuestro país? Yo creo que la mayor parte El consenso De los colegas De los economistas Es que vamos a tener Un crecimiento negativo El próximo año Vamos a tener Una recesión Incluso el Banco Central Ha dicho que va a ser Entre menos 0,5 Y menos 1,5 Entonces La economía No va a crecer Lamentablemente Que necesitamos Y para poder crecer Necesitamos inversión Por eso que Es muy importante En el presupuesto De la nación Que se va a empezar A discutir Mañana hay cadena nacional De presupuesto Mañana Nos digan Si va a haber Inversión pública Que es una fuente De inversión Que el país necesita Realmente necesitamos Inversión Las cifras que yo he calculado De la trayectoria De la inversión Es bastante baja Es una caída En la trayectoria De la inversión Por lo tanto Es un tema Que se tiene que recuperar Porque si no se recupera No vamos a tener Crecimiento tan rápido No vamos a tener El próximo año Desde luego Y probablemente Empiece Si se hacen bien Las cosas Sobre todo Con la inversión pública Camino Puentes Túnel Etcétera Etcétera Podemos tener Un poquito más De crecimiento El año 24 Alejandro ¿Cuánto del panorama Económico Se aclara Si es que Chile Decide Ahora ya Ojalá en el mes de octubre La ruta constitucional Veíamos alguna propuesta Que está dando vuelta Sobre la mesa Se va a discutir Mañana en la mañana También probablemente La próxima semana Que habla de que El proceso podría Retomarse en abril Y que dura hasta diciembre Del 2023 ¿Sacaba allí La incertidumbre Si tenemos Esos plazos establecidos Esa ruta A seguir o no? Yo creo que Es importante Que eso nos siga pendiente Yo creo que Lo que sí creo Que tiene que hacerse Con mucho cuidado Porque ya hubo Un fracaso Eso fue Un fracaso De una proposición De constitución Pero más importante Creo que el país Entra en una estabilidad Política Que es lo que realmente Ayuda A que no Hayan presiones Sobre los precios A través del dólar Por ejemplo Entonces Creo que eso nos falta Y yo espero Que los políticos Se pongan de acuerdo Porque eso Va a ayudar Definitivamente Que haya más estabilidad A contar De este fin de semana Del 1 de octubre Se acaban las restricciones Sanitarias en el país Después de casi Dos años y medio Se eliminan La mascarilla Los pasos de movilidad ¿Cuánto mueve eso La aguja de la economía Es incidental O no crees Que tenga mucha Yo creo que es importante La normalidad Siempre ha sido importante Para la economía La anormalidad Y yo creo que el estado Que vivimos de pandemia Casi dos años y medio Es una situación De anormalidad Y la gente No puede pasarse bien Hay mucha gente Restringida De hacer trabajos Todavía Y también La confianza Que la gente Vaya tranquila A su trabajo Y por lo tanto Creo que es muy importante Que lleguemos A una etapa De normalidad Alejandro Lo último Brevemente ¿Las benzinas Van a bajar Prontamente? Yo creo que Yo creo que van a subir Mañana Mañana jueves Mañana vamos a tener Un ajuste al alza Porque Tuvimos varios días De inflaciones Perdón De alza Del tipo de cambio Que van a reflejar Nosotros importamos Prácticamente el 100% Del petróleo Y eso va a hacer Que suba Mañana jueves No hay buenas noticias Por ahora No Tenéis paciencia Paciencia Gracias Alejandro Por conversar con nosotros Hasta ahora Muchas gracias Muy bien Y nosotros vamos A la pausa Ya volvemos con más No se vaya Nos reencontramos Prontamente Ya estamos de regreso Recuerde Protegerse De la delincuencia Con Tepillé Vigilancia en tiempo real De cámaras de seguridad Con audio disuasivo Para su empresa Alarmas Tepillé Con cámaras conectadas A su smartphone Y también Botón de emergencia móvil Para su hogar No sea usted De la próxima víctima Y contrátelos en Tepillé.c Nos acompaña Acá en el estudio Para seguir conversando De la actualidad De la política Además Que está tan Entretenida y movida Durante esta semana El diputado Francisco Undurraga Diputado de Bópoli Que nos acompaña Bienvenido Gracias por estar aquí Muchas gracias a ustedes Por haberme invitado Muy buenas noches Bueno Con qué expectativas Llega el día jueves Ha sido una semana Con harta noticia Muy movido en lo político Mañana finalmente Parlamentarios De lado y lado Se encuentran Con propuestas Constitucionales Para el derrotero Del país Bueno Nosotros hemos estado Trabajando La coalición De gobierno Ambas coaliciones También han estado Trabajando Y ya nos Nos enteramos De las propuestas Que ellos Van a presentar El día de mañana En forma oficial Nosotros llegamos Con muy buen ánimo Nosotros llegamos Muy unidos Muy cohesionados Muy confiados En que este proceso Va a seguir Muy confiados En que Finalmente Vamos a tener Tener Puntos de encuentro Que nos van a permitir Darle una buena solución A la crisis Constitucional Que está viviendo Chile Y los tiempos Han sido los adecuados Se cumple ya La otra semana Un mes Desde que Ganó el rechazo Ampliamente A nivel nacional Mira O va muy lento Todo No Los acuerdos Se cierran Cuando se obtienen Y desde ese punto De vista Tanto nosotros Como Las fuerzas Que hoy día Apoyan al gobierno Requeríamos Del tiempo necesario Y seguimos Requiriendo Del tiempo necesario Para poder Llegar A puntos de encuentro Que sean lo suficientemente Potentes Para darle Un nuevo proceso A Chile Tal como nosotros Lo dijimos Durante la campaña Y poder tener Una buena y nueva Constitución Para nuestro país Pero el cómo seguimos Debería estar ya Listo antes del 18 de octubre Cuando el país Conmemore El estallido social O no Mira yo creo Que las fechas Si bien es cierto Las fechas son simbólicas Aquí lo importante Es llevar a cabo Un buen proceso A lo mejor es antes A lo mejor es después Pero tenemos tiempo El CERVEL Ha indicado Que no se puede Iniciar un proceso Antes de 140 y tantos días Pasado El previsito El 4 de septiembre No es que nos vayamos A tomar todo el tiempo Ni mucho menos Nosotros estamos trabajando En forma muy sesuda Muy responsable Sin desunión Buscando puntos de encuentro Entre los actores De Chile Vamos Y muy atento A lo que vayan a decir Las otras fuerzas políticas Y en la propuesta Que se ha conocido Hoy del oficialismo Que plantea De alguna manera Un cronograma De seis meses Que partiría en abril Y termina en diciembre ¿A priori coinciden Con ese recorrido O es poco O es mucho? No yo creo Que es un recorrido Adecuado Habrá que ponerse De acuerdo Digamos En el timing final Pero más importante Que el recorrido Es sobre la base De que nos vamos A poner de acuerdo Y desde ese punto de vista Lo que yo he leído De la propuesta De las fuerzas Hoy día de gobierno Hay varios puntos Que son muy rescatables Indudablemente La defensa De la propiedad privada Que Chile sea Un país unitario Democrático Con tres poderes Independientes Del Estado Con igualdad De derecho Con respeto A los tratados Internacionales Y a las sentencias Libremente ejecutadas Me parece que Es un gran avance La protección Del medio ambiente Desde luego Hay muchas coincidencias Pero también hay diferencias ¿Se pueden ceder O entregar? Porque muchos parlamentarios Dijeron en la semana Bueno Las propuestas de la derecha Estaban con el tejo Un poquito pasado Mira Yo no sé Si estaban con el tejo Pasado O con el tejo Quedado Lo importante Aquí Es de verdad Generar un diálogo Aquí Para llegar a un acuerdo Todos vamos a tener Que renunciar a algo Lo importante Es poner el país En el centro Es poner los anhelos De la ciudadanía Es el saber leer Efectivamente No solamente El 32% De la prueba Sino también El 62% Del rechazo Y desde ese punto De vista Que si bien es cierto Llama la atención Que se garantice El himno Pacho Digamos Y los emblemas Nacionales Porque la verdad Es que yo supongo Que nadie a esta altura De la vida Quiere cambiar Ni el nombre Al país Ni la bandera Ni el himno De la patria Digamos Diputado Pero no son Muchos bordes Muchos límites Antes de sentarse A conversar Todavía ni elegimos La convención No sabemos Cómo va a ser Si van a tener Los escaños reservados Los independientes Y ya tiene Demasiados límites Entonces uno dice Bueno ¿Y cuál va a ser El trabajo Finalmente de la gente Que se elija? No sabemos Cuáles son los límites Que va a tener Son las posiciones Que nosotros tenemos Y con las cuales Nos vamos a sentar Pero hay varias coincidencias Ya Evidentemente Que hay coincidencias Y esas coincidencias Hacen que se viabilice De mejor forma El proceso Nosotros fuimos elegidos Después Del 18 de octubre Como congresista Fuimos elegidos Tal legítimamente Como fue elegido El presidente Boric Tenemos el deber Y el mandato Además Otorgado por la ciudadanía De ponernos de acuerdo Somos del poder constituyente Nosotros tenemos Las atribuciones Legales Éticas Incluso morales Dadas por Por el Estado De Chile Digamos Para Para hacer El proceso Que estamos haciendo Y si nosotros Como así lo hemos conversado Vamos a delegar En un tercer órgano Distinto En nuestras propias facultades Bueno Tenemos que llegar Consensuados No solamente A los cuatro séptimos Yo creo que El acuerdo Que nosotros Tenemos que llegar Tiene que ser Un acuerdo Bastante mayor Nos falta Por escuchar Al PDG Nos falta Por escuchar A la democracia cristiana En sus Ambas Almas En el alma Del rechazo Que tampoco Concurrió Digamos A la propuesta Que hoy día Presentaron Los sectores Más bien De centro izquierda Como también Por cierto Digamos Al alma De la democracia cristiana Que estuvo Por el acuerdo Hay hartas cosas escritas Lo que yo he visto poco Son números Los guarismos ¿Cuántas personas Tienen que redactar? Finalmente sabemos Que va a ser paritario Pero ¿Cuántos tienen que redactar? Lo que venga Convención Propuesta Como usted lo quiera llamar Y de esos números ¿Cuántos tienen que ser Para los escaños reservados? Mira Yo creo que Esa es una materia Que nosotros Nos tendremos que poner De acuerdo Que claramente No está en claridad Porque si no Ya habría estado En las propuestas Conocidas Pero Pero se pasa De 50 a 100 A 150 O sea Número muy Pero muy distinto No podemos repetir La misma experiencia Que se repitió Que se hizo La vez anterior Eso significa Digamos Que tenemos que Efectivamente Abordar De una forma distinta Porque si volvemos A hacer lo mismo Que hicimos La vez anterior Probablemente Vamos a llegar A los mismos resultados Y como tratamos De que esto Sea un proceso Que concluye En forma exitosa Y que concluye En forma beneficiosa Para el país Estamos como dice El presidente Lago Construyendo la ley De las leyes La constitución De la república No es una ley Que se puede Se puede caducar A los 5 años Nosotros tenemos Que ser capaces De conducir Al país De darle Una plataforma Democrática Libre Igualitaria En términos De los derechos Y deberes De las personas De los ciudadanos De tal forma Que podamos Desarrollarnos A largo plazo Pero las mayores Discrepancias Están Por el Cuántos Cuántos Cubos Darle al Mundo Indígena Yo diría Que todavía No están En esas mayores Discrepancias Como dices tú Porque nosotros Tal como Lo propusimos Y como muy bien También lo han contestado Las fuerzas De gobierno Digamos Estamos hablando Finalmente Y en principio De lo que yo creo Que es lo fundamental De lo que nosotros Nos hemos jugado Es por decir Darle certeza A la ciudadanía Sean 20 50 70 Personas 90 Personas O el número Que nos pongamos De acuerdo Quienes Construyen El próximo Texto A ser Previsitado Y en eso Si estamos De acuerdo Digamos En un Plebiscito De salida De carácter Obligatorio Digamos Que ojalá Abarque Mucho más allá Del 62% Que gana El rechazo ¿El plebiscito De entrada Está absolutamente Descartado En lo que está Escuchado Lo que se conversa En su partido En otros ¿Perdió fuerza? El plebiscito De entrada Es una posición Que nosotros No tuvimos Ni enarbolamos En el inicio Nosotros dijimos Que esta era Una constitución Que ya En los hechos Estaba caducada Lo dijeron No solamente Los dirigentes De Uópolis Sino también En la renovación Nacional Y de la UDI Yo creo Hay un consenso Ahí Hay un 80% En el plebiscito Inicio Al proceso Anterior Y hay un 62% De personas Hay 13 millones 600 mil Personas Que participaron No solamente Las 13 millones Sino además Las 600 mil Que fueron a justificar De por qué No pudieron participar Entonces claramente Hay un alto nivel De conciencia De la gente Que efectivamente Esta no es la constitución Nuestro compromiso No es maquillar esta A pesar de los agoreros Que pronostican Que nosotros Nos vamos a quedar Y vamos a Hacer una situación De empate Para poder mantener Y hacer perdurar Esto Nosotros estamos Trabajando En forma clara Queremos Y estamos Dialogando Con todas Las fuerzas Políticas Y nos ponemos De acuerdo En los números En el tiempo En la representación De los pueblos Originarios Lo importante No solamente Es la representación De los pueblos Originarios En quien Construye La constitución Sino Es que efectivamente Es dar un reconocimiento A los pueblos Originarios Al menos Para el futuro De Chile ¿Algunas definiciones En el mundo independiente Se integra a través De los partidos políticos? Eso es lo que están proponiendo Hoy día Las fuerzas De gobierno A nosotros A mí en lo personal Me parece que Es lo adecuado O sea que dentro Del paraguas En su caso De Evópolis La UDI La DC Hay alguien que diga Bueno yo voy por este partido Pero yo soy independiente Bueno pero eso sucede En el día de hoy Y por lo demás Hoy día el Congreso Tiene independientes No solamente independientes Elegidos En forma unitaria Sino por sobre todo Independientes En listas de partidos políticos Y eso es normal Francisco y respecto A la paridad ¿Paridad en el voto O paridad en el Escrutinio final En la conformación De la DCA? Eso será discutido Dependerá además Del principio básico En no meterle la mano A la UNA Yo creo que eso Le da garantía Incluso A mayor participación Incluso Del 50% de las mujeres Lo hemos visto En colegios profesionales Etcétera Etcétera Pero vamos a ser Lo suficientemente inteligentes Para que este proceso Digamos sea Sea paritario Yo creo que El convencimiento Al menos de Chile Vamos En esa materia No hay duda Tendremos que ponernos De acuerdo Cómo se representan Los El mundo Originario Y construir La mejor constitución No demorarnos mucho Tampoco Por madrugar Se llega más temprano Así que hay que Hacer las cosas bien Y en estas últimas Dos semanas Y pensando también En la reunión De las próximas horas Están conforme Con el rol Que ha asumido El gobierno A través de la ministra Analia Uriarte Que está observando Pero también acompañando No presidentiza ella Bueno El gobierno siempre Va a estar presente Porque el gobierno También habla Por los parlamentarios Que lo apoyan Desde ese punto de vista El rol de Analia Y como figura Ministra De CEPRES Para nosotros Es valorado Nosotros no tenemos Ninguna objeción Así lo han indicado Los presidentes de partidos Que se vuelva a integrar A las conversaciones Lo que sí No queremos ser Pauteados por el gobierno En términos Ni de fecha Ni para bailar cueca Ni para ir a Halloween Ni tampoco Digamos Para ponerle más Condimentos De los que Podamos ponernos De acuerdo Todas las fuerzas políticas No solamente Chile vamos Sino Este no es una prueba De la blancura Para nuestro sector Este es una prueba De la blancura Para la política La política Con más democracia Y con mayor política Va a ser capaz De salir De esta crisis Constitucional En la cual hoy día Estamos inmenso ¿Y cómo evalúan El rol del presidente Gabriel Boric En la mirada Las reflexiones Que ha tenido En estos últimos días Respecto al triunfo Del rechazo Por amplia mayoría Y también El cómo se ha llevado El proceso constituyente Sobre todo Le pregunto Por las declaraciones En Estados Unidos En los últimos días El presidente Boric Ha fijado posiciones Que lamentablemente Posteriormente En algunas Se ha echado para atrás Desde ese punto de vista Nosotros concordamos Digamos En que El valor de los expertos Y lo que él ha señalado En relación incluso A los bordes Que han sido tan criticados En su último viaje Yo espero Que nosotros No nos olvidemos De algo que es fundamental Este proceso No solamente Tiene que tener convicciones Hacia el futuro Sino también Tiene que tener convicciones Hacia el presente Nosotros también Tenemos que ser capaces De hablarle a la ciudadanía Así como lo hicimos En un compromiso Que lamentablemente No fue cumplido En noviembre Del año 2019 En términos De hacer una nueva constitución Pero también Un compromiso Por la paz Yo creo que nosotros Aquí también Tenemos que hablar De seguridad No condicionarlo Ni hacer extorsión Pero tenemos Como fuerzas políticas Ya que nos estamos Poniendo de acuerdo En algo tan fundamental Para el país Como son los próximos 50 años Nosotros tenemos Que ser capaces De hablar No solamente Hablar de seguridad Darle seguridad A la ciudadanía Y también sería bueno Que una posición Muy anhelada De Opoli Que pudiéramos hablar De modernización Del Estado Tener una nueva constitución Que nos vaya acompañado De un nuevo diseño Del Estado En términos de que el Estado Este al servicio De la ciudadanía Y no la ciudadanía Al servicio del Estado Yo creo que es un tema Que también tenemos Que poner sobre la mesa Diputado Lo quiero cambiar de tema Hoy conocimos desde el Congreso El resultado final De los test de drogas De los parlamentarios Usted no estaba entre los que No, yo estaba En esta primera etapa Sí, yo estaba en esta primera etapa Quedó conforme con el proceso Hoy día finalmente conocimos Que ningún diputado Ha consumido nada En los últimos meses No tengo por qué Dudar de los resultados Que fueron realizados Por un ente Absolutamente independiente Como es la Universidad de Chile En esta materia Me alegra que así sea Limpia y despeja Al menos en un 50% Esta nube Que viene arrastrándonos Desde la década del 90 En relación 30 años casi En relación Al comportamiento De los diputados En relación A la materia Al uso O abuso De las drogas Este país Está enfermo De drogas Este es un país Que nosotros Tenemos que ponernos También En la mirada De cómo salimos De la misma Y salir de la misma Significa llegar Con el Estado A lugares Donde el Estado Lamentablemente No ha llegado Y la protección El traslado Y la salud Se la están dando El narcotráfico En nuestra población Así que yo creo que Si bien es cierto Impacta El que nos hayamos Hecho Este examen Creo que es muy relevante Digamos Como un ejemplo La ciudadanía Merece saber En qué condiciones Están Sus parlamentarios Las personas Que dirigen Los destinos De este país Diputado En otro tema También en el Congreso Este martes Hubo comisión Secreta De defensa Para tratar El jaqueo Al Estado Mayor Conjunto De nuestro país Compareció La Ministra De la Defensa Usted estuvo presente Allí Quedó conforme Con estas primeras Explicaciones Que ha entregado La Ministra Más allá Del secretismo No, no, bueno Es una convicción Secreta Los temas Ahí son Indudablemente Tocados Son todos Muy fundamentales La Ministra El subsecretario Y el vicealmirante Hicieron una Completísima Exposición En relación A los hechos Quedamos De volver A juntarnos En tres semanas Más Para ir viendo Cómo esto Ha avanzado Los ataques Cibernéticos Son ataques Que es ya muy habitual Nosotros lo hemos visto En bancos En otras instituciones Incluso virus En la corte En los tribunales De justicia Denunciado Esta misma semana Nosotros tenemos Que tomarnos En serio La defensa La defensa De la nación Y la defensa De la nación No solamente Radica En los En los En los Tres En los tres Miembros De las fuerzas armadas Sino que Radica Y fundamentalmente Está en todos Los ministerios En todo el aparato Público Y también Está en todas Las empresas Privadas Entonces Deberíamos migrar Después de esta Experiencia Deberíamos mirar Hacia el futuro Y ver Cómo construimos Una ciberdefensa Que nos permita Digamos Vivir más tranquilos Pero hay que preocuparse Diputado Con los correos Que hemos ido conociendo Porque esto es como Una telenovela Cada día sale un correo Nuevo Que implica a alguien Que todavía está En servicio activo Que tiene cargos importantes Bueno son 400 mil Los correos Que se han Que se han Logrado Descubrir Que estaban En esta Plataforma Ahí hay Correos Según Fuimos informados Que no tienen Información estratégica De la defensa De la nación Y si es que Dentro de esos Correos Tal como lo Comentamos ahí Hay delitos Bueno los fiscales Tendrán que Tendrán que Investigar Los mismos Y la responsabilidad Pasa por una persona O a su juicio A priori Estamos conociendo Las aristas De este caso Hay más personas Que están involucradas Bueno hay un fiscal A cargo Él tendrá que Determinar El nivel De responsabilidad Si nos llama Profundamente La atención Y esto de todo Conocido Digamos Que este Hackeo Fue en el mes De mayo Y que Solo Fueron informados En simultáneo La ciudadanía Y la ministra De defensa El día 20 De septiembre Después de la parada Militar Exactamente Diputado Hondurraga Muchas gracias Por conversar con nosotros Muchas gracias a ustedes Y que tengan Una gran noche Y nosotros Vamos a la pausa Comercial Ya volvemos con más No se vaya Ya estamos de regreso En este Vía Pública Terminando ya esta jornada De día miércoles Estamos en la mitad De esta semana Que ha sido tan pero tan noticiosa Y que va a terminar Con muchas noticias Habarto breaking news El jueves Y también el día viernes Pero No todas las noticias Son buenas Veamos las malas noticias Las malas nuevas Que hasta ahora se publican En nuestro portal 24horas.cl Porque la ENAP Informa nuevamente Un alza En los combustibles Todos los combustibles Incluido el petróleo Sube la de 93 La de 95 octanos Y el petróleo Todos casi 10 pesos 9,7 Dice la ENAP Habían expectativas De que comenzara a descender El precio de los combustibles Pero Todavía no Así todo está operando El MEP Con nuestro país Para estabilizar El precio de los combustibles Si no probablemente El alza Sería aún Mucho mayor En nuestro país Veamos como está La capital A esta hora Como terminamos Esta jornada De día miércoles Ya muy pero muy Primaveral A esta hora Santiago tiene Casi 11 grados De temperatura Nublado Pero hay que agradecer Este día Estuvo muy grata La capital Para poder disfrutar Que viene para El término De esta semana 21 y 26 grados Para el término De esta semana Hacia el fin Hacia el sábado Y domingo Las temperaturas Las temperaturas También deberían Mantenerse Bastante estables En el norte De Chile En Putre 15 grados Para la jornada Del jueves Y en el sur Ahí en la isla Grande Chilo de Castro Apunta El termómetro Con 16 No hay lluvias Por ahora En esa zona De nuestro país Usted lo escucha Estamos escuchando Una canción Que seguramente Es familiar Para todos aquellos Que crecieron En la década De los 90 Y que van a recordar Esta canción Un tremendo tema Que es parte De la banda sonora De la película Mentes peligrosas Protagonizadas Se acuerda usted Por Michelle Pfeiffer La canción Es el gran éxito Del rapero Julio Quien falleció Esta jornada Según ha consignado El medio especializado De la revista TMZ Las causas De su deceso Aún no han sido Reveladas Pero de acuerdo A lo informado El estadounidense Habría fallecido Producto De un paro Cardiaco En el baño De su casa En la casa De un amigo Donde se estaba quedando Un rapero ícono De los años 90 Julio fallece A los 59 años Pero nos deja Esta canción Gangsta Paradise Con la que obviamente Estamos despidiendo Este Vía pública Que estén muy bien Que tengan Un gran descanso But I don't know What's chipping They say I got to learn What nobody Is here to teach me If they can't Understand it How can they Gracias.